Poseen garras poderosas y afiladas llamadas tarsos, que les permiten atrapar y sujetar a sus presas con facilidad. Son depredadores expertos que cazan una variedad de presas, incluyendo roedores, insectos, peces, y otras aves. Hay una amplia variedad de especies de búhos, que varían en tamaño desde los diminutos búhos pigmeos hasta los imponentes búhos reales. Cada especie tiene adaptaciones específicas según su hábitat y presas preferidas. Emiten una variedad de sonidos, desde ululatos profundos hasta silbidos agudos, que utilizan para comunicarse entre ellos y delinear territorios.